Fortalecer la educación, la investigación y el uso responsable de los recursos naturales en los trópicos son los fines de la Organización de Estudios Tropicales, o ET. Desde 1963, esta organización estableció relaciones con la Universidad de Costa Rica y trabajan conjuntamente para fortalecer la formación de profesionales que estudian la biodiversidad y su conservación. Y la idea con este consorcio es facilitar el acceso de recursos, en este caso de recursos naturales, estaciones biológicas, a nuestras actividades académicas, tanto en investigación como en docencia. La Organización de Estudios Tropicales cuenta con una biblioteca especializada que brinda apoyo documental a estudiantes, profesionales e investigadores. Por esta razón, se establece un vínculo de cooperación entre esta organización y la Escuela de Bibliotecología de la UCR. Nos dimos cuenta con el estudio anterior que la riqueza de información que tienen acá en las bases de datos, en las investigaciones, en los cursos, no se encuentra en ningún otro lado. ¿Qué queremos decir con eso? Que esta información que está aquí localizada, sistematizada, organizada, debe ser de un uso y de un conocimiento mayor. Hace tres años comenzó un proyecto para conocer el estado de la Biblioteca Central de la OET y sus bibliotecas satélites. A raíz de los resultados obtenidos, la Escuela de Bibliotecología de la UCR trabaja en la organización de un repositorio digital para que otras instituciones afines, estudiantes e investigadores puedan acceder y recuperar más fácilmente la información contenida en bases de datos y material bibliográfico. Otro tercer proyecto es sistematizar el lenguaje usado para encontrar la información y que los resultados sean más precisos. Un documento que hable sobre el mono cariblanco en Costa Rica, por ejemplo. Bueno, entonces, si yo soy la persona que estoy describiendo ese documento, bueno, ¿cuáles son las palabras claves, los descriptores, para poder recuperar luego esa información en un sistema automatizado? Con este trabajo colaborativo, la Escuela de Bibliotecología de la UCR busca que el conocimiento científico sobre temas de biodiversidad y sus ramas académicas puedan ser aprovechados por mayor cantidad de usuarios y garantizar así el acceso democrático y preciso a la información.